En el sector occidental de la Depresión de Antequera, estuvo ubicada la localidad de Peñarrubia, Málaga, entre los núcleos urbanos de Teba y Campillo. Según datos del Archivo General de la Diputación, se dice que hacia 1500 empieza la construcción del pueblo Peñarrubia, tomando como núcleo la fuente del Pozo Redondo. El municipio va adquiriendo forma con la plaza, la iglesia del Rosario, las calles. En 1845 se separa de Teba, de la que había sido un anejo. La economía de Peñarrubia estaba basada en la agricultura de secana. Tenía grandes extensiones de olivar, de almendro y de cereales, especialmente el trigo. Disponía de buenos pastos para la ganadería. La barriada de Gobante surgió como un barrio ferroviario, unido por un camino vecinal con el pueblo. El futuro del municipio se decidió en 1939, cuando se aprueba el Plan General de Obras Públicas, que preveía la incorporación de nuevas obras hidrográficas para la regulación de cuenca. El Plan Coordinado del Guadalhorce determinó la construcción del Embalse Guadalhorce-Guadalteba. Las obras de la primera fase fueron declaradas de urgencia, por lo que se inició rápidamente el proceso de expropiación de las fincas y terrenos afectados. Los trabajos de construcción de las presas crearon inquietud en la población. Los vecinos vieron que aquella gran obra hidráulica era ya irreversible, tras la aprobación por el Consejo de Ministros el 25 de abril de 1969 del traslado de la población, empezando el éxodo en 1970. Aunque muchos vecinos no terminaban de creerlo, a lo que contribuía la escasa información trasladada desde las autoridades. Durante años, las circunstancias eran casi tercermundistas. Nadie hacía obras de mejora en las casas ni en las calles, y los peñarrubieros y peñarrubieras vivían en una constante incertidumbre, sin conocer realmente su destino final ni las compensaciones que iban a recibir por las pérdidas de sus fincas y de sus casas. Para los mayores del pueblo, que estaban muy arraigados a su tierra, el desalojo fue particularmente dramático. Algunos esperaron hasta última hora, incluso se escondieron para quedarse, y la Guardia Civil tuvo que desalojarlos. Para evitar la ocupación, las excavadoras derribaron la mayor parte de las casas. Con los embalses terminados y el agua a 40 metros de las casas, en 1972, la Confederación Hidrográfica del Sur concedió 15 días a los vecinos para que desalojaran las viviendas. Los últimos en abandonar el barco fueron un empleado de correos, dos funcionarios municipales y la pareja de la Guardia Civil, que asistieron al naufragio hasta el final. Quedó solo en pie la iglesia, el colegio y el cuartel de la Guardia Civil, que fueron usados por la Confederación Hidrográfica del Sur. Dejando de ser municipio en 1973 y anexionándose su término municipal al de Campillos, aunque no faltó cierta disputa entre los municipios colindantes Campillos, Antequera y Teba, dado los derechos históricos sobre el término municipal que, principalmente, alegaba el municipio de Teba. En 1972, y ante la inminente apertura del embalse, el propio ayuntamiento inició la instrucción del expediente para su incorporación a otro limítrofe, expediente que elevaría al Ministerio para que se incoara de oficio la integración. Dicho expediente obra en el Archivo de la Diputación de Málaga y sirvió, entre otros documentos, de base para la elaboración del informe de la Comisión y para determinar el sentido del voto. En dicho expediente, el Ayuntamiento de Peñarrubia acordó un condicionado que los ayuntamientos candidatos debían observar. Entre los términos del condicionado figuraba absorber su plantilla, facilitar unas dependencias para el archivo de sus documentos y la entrega condicionada de los bienes patrimoniales, en espera de la resolución de creación de la entidad local menor que sobre Santa Rosalía se tomase, pues a ella se había trasladado parte de la población. Tras su instrucción, la Corporación Municipal acordó, y así lo solicitó, su incorporación a Campillos. Los motivos esgrimidos se centraron básicamente en el hecho de que el Ayuntamiento de Campillos aceptara sin condiciones el condicionado, por los servicios que podría prestar a la población al ser cabecera de partido, justicia, registro de la propiedad, instituto de enseñanza media, oficinas de correo, delegación sindical, y finalmente el hecho de que muchos habitantes de Peñarrubia ya fallecidos habían sido enterrados en esa localidad. La Diputación se reunió en pleno extraordinario el 14 de julio de 1973, al objeto de conocer la propuesta de la Comisión y emitir acuerdo. Al haberse ausentado dos de los miembros de la Comisión, el Pleno votó trasladar el punto del orden del día a una nueva convocatoria. Fue de esta forma en el Pleno reunido en sesión extraordinaria el 31 de julio de 1973, cuando la Corporación Provincial emitió su voto. En dicha sesión, los diputados de Antequera, Francisco Ruiz Rojas y Campillos Juan Cantano Solís, solicitaron exponer sus propias defensas y así se acordó. Sin embargo, se determinó que a la hora de la votación debería ausentarse del Salón de Pleno por ser parte interesada. Por unanimidad de los 13 diputados presentes, se acordó su voto favorable a la incorporación de Peñarrubia al municipio de Campillos. Tras la desaparición del municipio, la mayoría de sus habitantes se marcharon a Santa Rosalía. Otros se quedaron en localidades vecinas como Teba o Campillos. Otros, sin embargo, eligieron el norte del país o el extranjero como lugar de residencia. La Virgen del Rosario, patrona de la localidad, se trasladó junto con la mayoría de la población a Santa Rosalía y es llevada en romería cada cinco años desde allí. También proviene de su iglesia la imagen de la Dolorosa que se procesiona en la Semana Santa de Málaga, bajo el nombre de María Santísima de Nueva Esperanza, que tras el desalojo fue a parar al obispado y éste la cedió a la iglesia de Santa Ana y San Joaquín en la barriada de Nueva Málaga. El 7 de octubre de 2012 se realizó en Peñarrubia un rosario matutino de la Virgen de la Esperanza, venerada en Peñarrubia como Virgen de los Dolores y la Virgen del Rosario, patrona de Peñarrubia y ahora perteneciente a la barriada de Santa Rosalía. El motivo fue el 40 aniversario de la desaparición del pueblo. Una jornada llena de emoción en la que nuevos y viejos devotos se unen para pasear, rezar y celebrar por las calles de un pueblo que ya no existe, pero permanece en la memoria de los antiguos habitantes y tiene un pedazo de su historia en la barriada de Nueva Málaga. El 25 de septiembre del año 2016 nos dirigimos a Peñarrubia. La falta de precipitaciones deja al descubierto gran parte de las ruinas de lo que fuese el pueblo y a pesar del abundante matorral que cubre sus ruinas, todavía se pueden apreciar algunas de las calles y los muros de ruido de las viviendas, al tiempo que resisten algunos pequeños trozos de paredes que permiten atisbar lo que fue en un momento una entrada a un inmueble, que habitualmente se encuentra cubierto por las aguas del embalse del Guadalteba. El campanario resistió el paso de los años por encima del nivel del embalse hasta que hubo que derribarlo debido a las sequías. Han quedado al descubierto en varias ocasiones los restos de la iglesia y el cementerio del pueblo. En 2007, el joven licenciado en ciencias de la comunicación, Diony Palacios, rodó un cortometraje sobre el desalojo de esta localidad, llamado Borrados del mapa, donde se nos muestra la vida de sus habitantes. Gracias por ver el video. 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 El nivel del agua también deja ver la necrópolis de las heras de Peñarrubia, situada junto a las heras que utilizaban los vecinos de esta localidad. La necrópolis es la de mayor antigüedad de la zona y está datada como un enterramiento de la época tardorromana y visigoda, aunque no el único de la zona, ya que junto a lo que fuese el parque del consorcio Guadalteva se encuentra otra gran necrópolis visigoda. Aunque nunca se ha localizado el poblado que daba lugar a esa gran cantidad de enterramientos, por lo que algunos expertos creen que el poblado se encuentra bajo lo que hoy son los escombros. El yacimiento de las heras de Peñarrubia se ubica bajo la zona que los peñarrubieros llamaban las heras del Santo Cristo. Estaba pegada la carretera que iba a Ardales y que servía para acceder a todo el conjunto de enormes heras, la mayoría cuadradas, donde los vecinos de la desaparecida localidad de Peñarrubia trillaban el cereal. Como podemos apreciar, el cementerio de Peñarrubia está cubierto por una losa de hormigón para proteger los enterramientos que aún se encuentran allí. El abandono de los núcleos de población La construcción está relacionada con la construcción de embalses, ya que estos comportan su desaparición física irreversible, un súbito desarraigo de los habitantes de núcleos consolidados históricamente, un desplazamiento masivo a veces a un entorno totalmente ajeno y una destrucción casi total de las señas de identidad, que pasan a ser sepultadas en muy poco tiempo y borrado del mapa. Pero hoy día, a pesar del paso del tiempo y el amor al pasado de unos cuantos valientes, hizo que se construyera una asociación, Rosario de Peñarrubia. Hoy día ya es realidad un edificio que vuelve a poner al recuerdo por encima de las aguas del Guadalteva. Juan Mora es uno de los encargados de este proyecto contra el olvido. Gracias por tu atención, Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.